¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Asun alegro ber展 blown, , jene哥, yung kerat, yung tarong mga peer estar, naga watay silina. Sil authenticity at 19等 di malo yung bayinayay mong pagatahong a苓in na poorly yung pangalaya au ngayon sa pag-ihuan Are you okay campe and spend big ihr kak spiders as at haw yung envin ang v nog ab or a sister am negative cod Y como te rapido lo hago, iba a conocer el shaman, iba a tener todo lo que termino pero mga unique no es el estilo que hablo de pradido shaman no lo digo, estaba con yo, a sacudar respetar el shaman que, un amigo de la mesa con un grupo que hablo de shaman para que empaparte su trabajo. El shaman, iba a con mi vida, iba a con mi vida, iba a la banda de lo que fillip. O niya abin mo kain inaugurando la Uppara ni a importante que, para que, la familia, para que matamos la doing a lo que que estás haciendo de repasión, y esta palabra de la vida de Dios, se lo dice. Mejoran, y eso después de ser lo más Karen, que le queráis para ni Koscien easy, o de Nolst los retornos. Quase puso como acá y eliminó e lo de lo mundo. Hay disability, en mi Yesterday ně Chapter 15, pero iba a京 acceptance de la misma en realidad la gente ¿Qué es lo que 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 es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Salampo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y si los rey cambiar de forma, como la boca, como la boca, como la boca. Y si los rey cambia, como la boca, como la boca, y si ella se va a la cara. Y si en esa parte suerte, no, esas juntas, no hay que saber si quieres que quieras. Si tienes que conocer el trabajo, no hay que tener que poder volver a comer. Dicho que poder ser más o menos. Entonces, no quieres que trabajar, sí eres para miscadenos. No hay que haber un respeto mal. el bon eh la la el y suave ni su cámara, que lo ingresan y luego lo que pueda ver el cámara. Uy, como su sano. Uy, ¿qué es lo que me dice? Punté muy pronto a nadie la viven. Pero hay que ir a mi ingreso a los estrés de Clico. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? Trabajando en Clico, hay que ir a mi sistema de Cucurio. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ya, y ya! Maki, wala kayo sa pesta, listahan ako. Pero si Musilio, ipasahogan ako. Pero si gina lang, pang inalante ka, pang inalante ka, letra malay, perno ang kainir. Gusto ba tayo yung iligone, manaligremit, pero wala tayo yung warta ng bulon. Manaligremit ako, ako lang ihapko. Solo yung may iligone, huwak mo saling mong kaupan, hangraptake muna na consulter na po, gini ko mong sinig. Ako ang nauban, pista ron sa bahol, mula mi erin ilaw, pista ron sa buon, na lo pili mo ko na ihaw. Masitakyan mo nandako, hindi ko mga kayo gililaw. Pero si gina lang kayo, sayang akong inihaw. Sa buong ron, dahil nang taga Cebu, ang pista, niya magda to bring house yung ulit. Hindi kira ang pista sa Cebu, pero magda ko ko bring house yung ulit. Una, pang inalante ka sa kupa, kaya kong piensa, kaya akong pangratak, isag-asa na ipintaw, walay sa ato ni tiyamba. Hirahot, tingin ko ba niya, gustisya mo ng mga piki, masag-iwak siya. Kay, kay, kay bumi ni kaka, may mga mga takay ko, mula ako ng green horse, niya ako kanda nun. Ang pinag-efect ng tamang, pati ranting ang panahon na. Hindi, guys, build up kita. Ipakain sila, kasi siin sila, kaya yung mga upan ni si Kebu, cheers. Paplano mo nga umu, mga si Kebu, cheers, yan sa niyang bangko. Si Anang mga mga sulal, patasa, mga pili ko maduklan. Si Anang mga sulal, patasa, mga pili ko maduklan. Teko ang masal na dahil, pili ko maduklan. Cheers! 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 Paplano, Senggo ni Mayo, here at Club Holy Clive & Billiards, for Ball of the Night, Pagpagalupalik, multi-presidentations! Cheers! Salamat, sa Ball of the Night, sa Pinio Ganun, salamat ni Pat Ford, salamat ni Dice, salamat ni Rats, salamat Robo Hektek, Pusmayo, salamat ni Dels, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!